Vamos. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un juez, un poquito tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves, y no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un juez, un poquito tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida, no, no queda otra salida. Y no lo ves, y no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. No he escrito la historia de amor más bonito. Poquito a poquito me lo voy comiendo todito. Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas es mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y pondré en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo. Tú un poquito mía, un poquito. A ver, un poquito. Pero creo que no tiene nada. No como estás mirando a mí. ¿En serio?